Música Chicos, bienvenidos a este segundo video de tips y secretos de Disney Ahora estamos en Toontown Este, como su nombre lo dice, es un pueblo de caricatura Y aquí Miki, Mini, Goofy y todos los personajes Aquí viven y los puede saludar y además hay muchos juegos A mí me encanta esta zona porque la verdad es súper fotogénica Te habla el buzón Ay mía hay una cárcel Saluda Dile hola Dile hola Eso es mi amigo Brayden de nuevo Vamos a conocer a Miki Voy a poner mis orejas otra vez Ya estamos dentro de la casa de Miki esperando a ver a Miki Y Miki y Mini son vecinos y se pasaban por el patio de atrás en las noches Pero para que vean que tenía razón con mi mal chiste de que Mini se cruzaba por atrás en las noches a la casa de Miki Y aquí hay pura ropa de Miki allá arriba y un vestido de Mini Y ahí está Ya está Y ahí estemos Estamos con Miki mas Hola, estamos viendo Miki's Magical Map que es un show que estrenaron el año pasado entonces es nuevísimo Entonces muy poca gente lo ha visto y somos de los afortunados primeros. ¡Journey to Imagination! Porque tienen que guardarle este chupón a Mickey Mouse y ya tienen que dejar de llorar porque Mickey Mouse los está esperando con su chupón en Disney. Entonces mi hermano y yo dejamos el chupón así porque era para Mickey Mouse. Entonces llegamos a Orlando a formarnos con Mickey Mouse. Yo con mi chupón y Roberto con su chupón. Roberto me amable con su chupón. Y nada más llegamos en la fila y le dábamos el chupón a Mickey Mouse. Entonces el pobre Mickey Mouse haciendo así de ¿De quién son estos niños que me están dando un chupón? ¿Y por qué me están dando un chupón? Entonces mi mamá parada en la esquina. No Mickey Mouse es que mis niños te trajeron su chupón porque ya no usan chupón porque duermen muy bien ¿Verdad niños? Entonces le rojo a Mickey Mouse que aceptaran nuestros chupones y así nos quitaron el chupón. Gracias a Mickey Mouse y ya. ¡Ay el tercer! ¡Míralo! Esta zona es nueva, se llama Fantasy Fair y aquí te formas y se forman las niñas y niños para tomarse fotos con las princesas. Sus princesas favoritas los esperan aquí en sus casas, miren. Esta es la torre de Rapunzel, miren. Como en la película de Rapunzel hay cosas pegadas en las paredes de se busca. ¿Qué tal? ¿Qué es? Está hermoso. ¿Qué tal? Está divino, es súper nostálgico. Yo tengo que decirles, Disneyland fue el primer parque Disney al que vine en mi vida. Y este juego me da mucha nostalgia de esa vez que vine. Ahora está renovado desde hace algunos años e incluyeron a los personajes de Disney en las escenas. Ahorita vimos volar a Campanita, pero están hechos, o sea los personajes de Disney están hechos como los personajes de It's a Snow World. O sea no está... En la estética. Ajá. ¡Milio 8! Mowgli, que pequeño el mundo es. Ay, cantan en un chino. ¡Ya se acabó! ¡Haz! ¡Milio 8! ¡Milio 8! ¡Gracias! ¡Man! ¡Milio 8! Tiene forma de Mickey, hasta los pretzers tienen forma de Mickey. Y ustedes van a decir, oye, pero hay mucha gente y hay muchísima gente, pero la verdad es que sí hay mucha gente, pero no es tan importante, sí disfrutas. Ustedes saben que vas a Disneylandia a encontrarte mucha gente y es también lo que lo hace mágico, ver a tanta gente de tan buen humor, con orejas de Mickey y subiéndose a todos los juegos. Otro dato curioso de Disney, esta montaña se llama Matterhorn, está inspirada en una montaña que se llama igual que está en Suiza y solo existe aquí en Disneyland, en ningún otro parque de Disney existe esta montaña. Es la primera montaña rusa de acero del mundo. Y aquí arriba, por adentro, hay media cancha de básquetbol, solo los empleados la pueden usar, pero es un secreto de Disney y eso. Y otro dato, mire, ahí el señor ese que vende los globos, ¿ya lo vieron? Si compran un globo en Disney y se les truena, lo pueden cambiar, les dan otro. Es la primera montaña rusa de acero. Dice Regina que yo soy su papá y ella es la hija, entonces yo la cuido y le digo, mi hija, vente para acá. Es de, no, no, de mi faz pasiel, yo lo tengo. Hija, hija Mickey, hija, le digo, le aviso. Ay, creo que nos metimos a un lugar que no deberíamos. Ven acá, mira, ta, 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 ta. Ay, guau, esta es la casa de quién? De Campanita. Ay, 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 una princesa. La gente se toma fotos con ella. Tinkerbells. Vamos, papi. Tinkerbells. Estamos matando extraterrestres. Muere. Soy buenísimo. Ahí estamos. Me la refé muy cañón y gané por muchos puntos, muchos. Yo perdí, pero me divertí. No sé por qué soy tan mala en esto. Estamos en el Star Tours. Sí. Que es un juego basado en Star Wars. Estaba viejito, pero hace unos tres años lo renovaron y les quedó increíble. Y George Lucas está involucrado en cómo lo hicieron y todo. Sí. Y a mí me gusta mucho. Es un simulador. No puedo meter la cámara, pero nomás les cuento que está padrísimo. Hay un R2-D2 a la entrada. Que la fuerza te acompañe. Oigan, yo les quiero contar algo. Estábamos pasando por aquí y faltan 40 minutos para el show de Fantasmic. Y Regina dice, wey, ya está la gente sentada. Qué intensos. Nos corte a, estamos aquí sentados. Pero a los tres segundos. Y nadie me preguntó nada. Yo nada más seguía a Alan, mi papá. Y ya estaba sentada con los Intensos. Y ahora soy parte de los Intensos. Oigan, vamos a ver el show de Fantasmic, que aquí fue creado originalmente y lo llevaron a Orlando. Disfruten junto con nosotros. Los Intensos. Los Intensos. Seguimos en José José José. Sí, esto es lo que sea. Tenés 30 minutos. Es un puño no docto. Música Chicos, esta cara de cansancio es porque ya se acabó el día y nuestro viaje en Disney, Regina Ay, qué tristeza, estuvo padre y me voy a llorar, neta, ay no, está llorando, está llorando, yo creo, mira, yo le voy a decir una cosa, este fue el primer Disney que yo vine en mi vida a los 9 años Y fue un sueño para mí, he tenido la oportunidad de regresar muchas veces y siento que hay algo de este lugar que tiene mucha magia y que vale la pena hacer el esfuerzo por visitarlo La verdad sí, oír como, o sea yo pensé que no me iba a impresionar tanto y de veras, o sea de cacharme así que salía el barco y lleno de princesas y príncipes y tal y yo feliz O sea de ver si es en serio y pues nada, está increíble, de veras tienen que venir Pues es en serio el lugar más feliz de la tierra y una de las vacaciones que yo creo que nunca se te olvidan No, nunca pueden faltar tampoco, porque siempre se te quedan en la cabeza Gracias por ver los videos, les dejo en la descripción un artículo que escribí de una reflexión que hice cuando visité este lugar cuando tenía 9 años También les dejo los otros videos para que los vean y tengan todos los tips para visitar a Disney Y gracias, comenten, suscríbanse y gracias a Regina por acompañarme Ay, gracias a ti que te amo, que me invitaste, soy la más feliz Bye, bye ¡Gracias a ti que te amo, 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 que te amo Tú puedes ganar las orejas de Mickey que usé en los videos de Disneyland Entra a alanporelmundo.com o busca el link en la descripción de este video Puedes participar de cualquier parte del mundo Oh, 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 por el mundo voy Oh, 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 sin preservación Oh, 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 por el mundo voy Tratando de descubrir quién soy Tengo lista la maleta Ya mis sueños empaqué